Fue buena, acá lo mejor de este encuentro donde abría el marcador al minuto 2, Jerling Gutiérrez con una filtración muy buena de pelota por parte del jugador Tommy Medall, encontraba al guardameta salido y es por eso que termina anotando el primero, parecía que iba a ser contundente por parte del conjunto cebollero el juego que iba a proponer hoy, pero el conjunto de los guerreros no se iba a quedar atrás buena participación del guardameta Andy Chou, tratando de atajar jugadas o balones importantes que iban por parte del equipo cebollero, acá está una entrada más por parte de Misael García quien intentaba la actuación genial por el guardameta y acá este que fue uno de los tiros de penal que se lo terminó tapando el guardameta Milton Flores, muy buena tapada a Cardoza no pudo concretar Ocotal, continuaba perdiendo el partido, acá parecía una asistencia por parte de Milton Méndez muy bien llegaba el cierre Yosner Valdivia y ahora sería Ocotal quien daría respuestas a los ataques del equipo cebollero Oscar efectivamente Joshua lo termina ganando el club deportivo Ocotal, aquí miramos la jugada de Yesvin López que fue incisivo y desequilibrante, este número 24 había tenido algunas posibilidades y no había logrado marcar gol el número 24 se le termina dando, aquí tenemos las mejores jugadas, otra vez Yesvin que ingresaba por sector izquierdo el remate que se terminaba estrellando en el travesaño por parte de Daril Vázquez luego dábamos inicio a la segunda parte donde marcaría dos goles el club deportivo Ocotal para darle la victoria a los guerreros de la Segovia, este centro de Cardoza que terminaba controlando el portero Milton Flores del club esporcebaco, luego venía esta jugada intentaba ahí con el remate de media distancia el jugador Walter Lazo por parte del club esporcebaco luego venía este remate de media distancia de tiro libre que intentaba con el cabezazo, era figura Andy Chou en ese momento por parte del club deportivo Ocotal la jugada del primer gol, combinación perfecta, Rodríguez para Yesvin termina cruzando, nada que hacer para Milton Flores impresionante la jugada y el empate que terminaba marcando en ese momento el club deportivo Ocotal ahí tenemos la reiteración de la jugada, cruza el remate con mucha fuerza arriba nada que hacer, lo celebraba Yesvin López con los aficionados que hicieron el viaje desde Ocotal hasta la ciudad de Matagalpa, aquí teníamos nuevamente otra jugada, Daril Vázquez se hacía el espacio, cruzaba el remate un tanto desviado de la cabaña que defendía hasta ese momento Milton Flores que sería expulsado en el gol que marcaba Daril Vázquez ahí tenemos la jugada, la croqueta enganchaba en cortito, luego fusilaba a Milton Flores que no podía hacer nada, impresionante la jugada del número 38 mirábamos el reclamo de Milton Flores que pedía una falta en la jugada donde Daril Vázquez que recuperaba ese esférico, en esa jugada es que se daría la expulsión del portero del equipo Cebollero acá tenemos esta jugada, la última del partido, Joner Valdivia filtraba para el jugador José Cardoza que se terminaba perdiendo el tercero a favor del club deportivo Ocotal acá tenemos la estadística que nos dejó este partido disparos totales, 14 para Ocotal, 8 para Cébaco, 5 tiros a gol para el equipo Cebollero 10 para la plantilla Guerrera, 12 faltas cometidas por Cébaco 10 por el club deportivo Ocotal, 5 tiros de esquina para Cébaco 6 para Ocotal, un fuera de juego para cada equipo 2 tarjetas amarillas para Cébaco, 1 tarjeta amarilla para el club deportivo Ocotal hubo 2 tarjetas rojas en el partido que fueron para el club Sport Cébaco presentadas por doradobet.com apuestas de por